El Ayuntamiento de Chiclana ejecutará en los próximos meses una nueva campaña de aglomerado, en la que se actuará en una veintena de calles del municipio. Así lo han anunciado el alcalde, José María Román, junto a la delegada municipal de mantenimiento urbano, María Ángeles Martínez. Para ello, el consistorio chiclanero cuenta con un presupuesto base de licitación superior al millón de euros, mientras que el plazo de ejecución de las obras, una vez se adjudiquen, será de cinco meses. Estamos hablando de un plan de asfaltado para 21 calles del término municipal, que se reparten por todos sitios. En la zona de La Banda, en la zona del lugar, en Los Gallos, en el Coto de la Campa, en San Andrés Gol, por la zona de la avenida Diputación y Carboneros. En definitiva, por tanto, 21 calles, que son calles que la delegación de mantenimiento urbano ha ido tomando en estos meses atrás, la información del contacto directo con los vecinos y con la gente que residen en la zona. Y finalmente, pues se marque una prioridad. Lógicamente, en una ciudad tan grande como Chiclana siempre hay un problema. Y es que normalmente hay muchas peticiones y eso tiene que marcarse prioridades conforme a lo que esté peor. Bueno, pues es el trabajo también, pero creo que lo que se ha incluido coincide mucho con el gran abanico de las peticiones y queda poco por atender. Realmente es fruto de esos contactos directos con los vecinos, bien a través de todas las herramientas puestas por parte del Ayuntamiento, que es verdad que hay que felicitar a los ciudadanos de Chiclana porque se están adaptando muy bien a todas esas herramientas y las están utilizando, haciendo muy buen uso de ellas y nos hace llegar todas las necesidades que tienen a través de ellas, o bien con citas directas y sentado o por teléfono. Es verdad, como dice el alcalde, pues que hemos tenido que meter en un paquete, priorizar las calles que están peor, pero que también hay otras calles y otras peticiones que tenemos sobre la mesa que se están trabajando ya para las próximas campañas, pero, como bien ha dicho, no solo nos remitimos a esos proyectos que hacemos con las campañas de aglomerado, sino que muchos proyectos de los que tenemos puestos sobre la mesa van a veces esos ramalazos de tener que arreglar alguna calle colindante o algo que va dentro de ese conglomerado de proyectos de acciones que hay que hacer, bien sea cuando ponemos badenes, bien sea cuando ponemos farolas o bien sea cuando ponemos acerao o asfaltado. Y también, pues como bien ha dicho, a través de lo que es el pliego de mantenimiento, se realizan muchas actuaciones que no aparecen en las campañas de asfaltado porque podemos realizarlas directamente a través de este pliego de mantenimiento en el cual, pues a lo mejor el asfaltado no conlleva todo lo que es la calle completa porque son tramos localizados y se realizan todas esas mejoras. José María Román también ha reseñado que, además de esto, hay dos contratos importantes como son el del mantenimiento de las vías públicas y el del acerado que vienen a complementar los planes de asfaltado. De esta forma, el paquete de dinero para el mantenimiento urbano anual está por encima de los 3 millones de euros. También hay otras inversiones que se van a realizar en carreteras como las zonas de Rana Verde y Fuente Amarga y que van a suponer más de 5 millones de euros. Otros proyectos en los que están trabajando son los de Marquesado, Pago del Humo y Pinar de los Franceses que, cuando se concluyan, supondrán una inversión muy importante, según el alcalde. Tras su aprobación en Junta de Gobierno local, ya se encuentra abierto el proceso de licitación de las obras, por lo que las empresas aspirantes tienen hasta las 13.30 horas del próximo 5 de febrero para presentar sus ofertas de forma electrónica. Además, pueden obtener toda la información del proceso vía web.